¡Qué bonita la mañana! Cuando va rompiendo el arma Cuando va rompiendo el arma ¡Qué bonita la mañana! Cuando va rompiendo el arma ¡Qué bonita, qué bonita! Cuando va rompiendo el arma Cuando va rompiendo el arma Las bonitas son las niñas Bailando por Sevillana ¡Qué bonita, qué bonita! Bailando por Sevillana Trae de volante Patas de lunares Flores en el pelo En los ojitos, niña La luna al cielo Dicen que se llama Lola Dicen que sueña un querer 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 Dicen que siempre está sola Dicen que vaya otra vez Dicen que vaya otra vez Cuando el río suena Agua llevará, llevará Deja que cuente la gente Deja la que invente Deja la murmura El sol de la mañana Carcampo sale Carcampo sale El sol de la mañana Carcampo sale Carcampo sale Carcampo sale Carcampo sale El campo cuando florece Por la vela de Santana fue cuando la conocí Fue cuando la conocí Me acuerdo que ella llevaba y un traje color de abril Y en su cabeza prendaba y una moñade a mí Una moñade a mí Me acuerdo que ella me dijo, es usted también de aquí Yo soy de donde usted quiera, si usted me quisiera a mí Y la quiero, y la quiero, y no la puedo tener Cuando más a gusto estaba, coñó el camino y se fue Los pinos de la marisma, testigos que ven y caen Testigos que ven y caen Los pinos de la marisma, testigos que ven y caen Los pinos de la marisma, testigos que ven y caen Testigos que ven y caen No jures que me quieres, porque es mentira Porque es mentira Cállate, cállate Es más bonito el silencio, si tú me piensas que Debajo de un pinos de la marisma, testigos que ven y caen ¿A dónde estaré Dios mío? la próxima primavera, la próxima primavera, a dónde estaré Dios mío, la próxima primavera, a dónde estaré Dios mío, la próxima primavera, la próxima primavera, cuando suenen en Sevilla, los compás se desaheja, y Cristo Jesús asome por la blanca plazoleta, ay, a dónde, a dónde iré yo a parar, cuando me llame la muerte, y me quede sin mi pueblo, sin mi río, sin mi ente, fue tu querer, el que a mí me traicionó, fue tu querer, el que a mí me traicionó, el que me hizo soñar y llorar, que fue tu querer, que fue tu querer. Solo lloré, buscando un beso de amor, una palabra de fe y de perdón, por una traición, por una traición. Fui para ti, como la flor que adornó, por mí, que se marchitó, porque el calor que le daba, era sobrado de amor. El amor es un viento, que igual viene y que va, igual viene y que va, el amor es un viento, que igual viene y que va, que igual viene y que va, se muere y al momento vuelve a resucitar, Si me enamoro algún día, me desenamoraré, me desenamoraré, para tener la alegría de enamorarme otra vez. Al llegar el mes de abril, al llegar el mes de abril, hay un aroma y un duende que dan ganas de vivir, Crúzate, cuando vaya en la primera, crúzate con la maya de mi amor, y al llegar la primavera, llévame en el corazón. Cuando paso por el puente, Triana, contigo vida mía, Triana, contigo vida mía, con mirarme solamente, Triana, me muero de alegría.